Supercampeones Llegaron ya para triunfar, muchos goles van a anotar Con emoción y aventuras te harán disfrutar En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar En la portería y en la acera no tienen rival Nada impedirá que con su base el truco puedan lograr El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar Sí, sí, sí Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar Supercampeones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!